Yo no recuerdo, ¿Y Figenia Martínez fue candidata? Dos veces por el partido trotskista. Y Figenia Martínez, una mujer también muy respetable, PRDista, fundadora. Bueno, después de 29 años, renuncia al PRD. Da pena. Esa gente que arrancó en aquellos años, fue vista con mucho entusiasmo, mucha confianza. Y precisamente llegó a competir a la presidencia con Cuauhtémoc. Y entonces sí había una idea de un cambio muy positivo, ciento por ciento. Pero también la política los tronó. Porque eran personas que estaban de acuerdo y habían vivido siempre de acuerdo a su creencia, a su ideología. Son personas que están firmes en su manera de pensar y en su manera de que se puede construir de mejor manera este país. No andan dando bandazos y cambiándose la camiseta. Pues esto también por unir aceite con agua, otra fractura en el PRD. Ahora, Figenia Martínez, fundadora del partido. 29 años de militancia. Desde 1989, defendió el ideario de ese instituto político. Pero en la peor crisis histórica del PRDismo, ¿qué irá a pasar con el PRDismo? ¿Quién sabe por qué? No se ve más que un horizonte negro. Bueno, lamento reconocer que el partido que en 1989 fundamos hombres y mujeres comprometidos con valores históricos de una izquierda democrática y progresista, hoy se encuentre, en mi opinión, en el espectro de un partido que ha perdido sus principios y se ha vuelto conservador. Y en esta semana ya son dos entonces quienes abandonan, dos figuras importantes que abandonan al PRD, Amalia García y ahorita Ifigenia. Pero Amalia de inmediato se afilió, por eso se vio mal. Pues sí. Esta mujer no, nomás dice. Bueno, es que 30 años de neoliberalismo en el país van socavando, desde luego, las cuestiones ideológicas. Y desgraciadamente el PRD perdió totalmente su ideología, como igual le sucedió al PRI. Finalmente el PRI fue otro partido que perdió totalmente el contenido ideológico y por tanto van disminuyendo en su penetración política en lugar de cubrir el nicho de la izquierda que están dejando totalmente vacíos. Pero esa es una comparación muy brusca. ¿Cómo vamos a comparar al PRI con el PRD? ¿Y con personas como Ifigenia? No, no, no. No, Ifigenia siempre desde su juventud se manifestó de izquierda. Todo ese grupo que arrancó lo veíamos con entusiasmo, con una concesión de por fin va a haber quien nos rescate. Desgraciadamente, desgraciadamente, maniobras políticas lo tronaron, pero ninguna comparación puede hacerse del PRI con el PRD, perdón. Y me equivoqué, la confundí, ella no fue candidata a la presidencia. ¿No? Fue esta Ibarra de Piedra. Rosario. Rosario. Rosario, sí es cierto. La que fue candidata por el partido trotskista, aquel que se llamaba PT o PR. PRD, PRD. Y ella llegó a la política por uno de sus hijos, victimado también. Sí. 68. No, en el 70 porque andaba con la liga el 13 de septiembre. En los 70, porque no fue en los 70, fue un poco más adelante. En los 70, dije. No, te entendí en el 70. No, no se supo, por cierto. No existía en los 70 en la liga. Pero ella se metió a la lucha y ocupó lugares muy destacados y ocupó también desempeños de gran altura en la UNAM. Sí. Fue en economía, creo, ¿no? Sí. ¿No? Sí, en economía es tu genio. Pedro Zavala. Martina Serrano y Adelita ya están obsoletos con esta respuesta. Obsoletos. Señor Serrano, ya no tiene la capacidad de discernir. Ya mejor renuncie. Sigue la mata dando. Pero, ¿pero por qué no dicen que fue donde...? Porque no tiene razones. Sí. Lanza la pedrada nada más. Sí. A ver si da en el blanco y pues sí. Aquí estamos aceptando su censura. Ahora esperamos lo que tú dices que sea congruente. Claro. Sí, pues si no hay problema con la crítica. Si es concreta. Usted dijo esto y eso está equivocado. Y se corrige y no hay necesidad de estar duro y duro y duro media hora después. ¿Qué dijo? Además aceptamos las correcciones. Sí. Que cometemos un error. Bueno, pues se señala, se corrige. Y adelante, si fuéramos perfectos, creo que ni estaríamos aquí. No, 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 estaríamos, no sé, pero no aquí. Pero que recuerde también que nadie es totalmente imperfecto. El refranco de contrario. No, y no se dan cuenta de que este es un programa en vivo, en donde si metes la pata ya la metiste y ni modo, ¿no? A lo que sigue, pero eso también le da mucha frescura a lo que hacemos. Y además manejamos tantos temas que no va a faltar en cuál confundas un dato con otro, un nombre con otro, no sé. Estamos sujetos a ese tipo de errores. Pero no son errores. O eventos, no sé. Son parte del tanteo a que sometes tu cerebro que de inmediato puede dar una respuesta y luego se corrige lo de Ifigenia, acuérdense, y luego se corrigió y se puso en su lugar y ya. Sí, sí, porque pues, digamos, uno no trae un guión aquí con toda la información sobre cada tema de lo que se va a tratar. En cambio, ellos tienen todo el tiempo del mundo para ir a verificar y si es cierto o no es cierto y luego correr al teléfono y decir tal y tal está erróneo. Pues sí, tienen esa ventaja. Pero además muchas personas tienen la... una forma de ser muy peculiar. Oye, esta persona me parece odiosa. ¿Y por qué? Pues porque sí. Pero eso no es una razón. Dime por qué. Pues porque sí. Y así te dejan. Además, se ve que les gusta sufrir. Se someten a la tortura de estarnos acompañando y atentos a ver dónde metemos la pata para hacer uso de su derecho, que lo tienen y lo reconocemos y la prueba está en que se les escucha. En Cuauhtitlán, Iscali, Yolanda Gómez Gastándi, de 58 años. Para mí esas personas que los critican están amargadas con la vida. Saludos al programa. Mi hermana Hilda Ibarzón, de 45 años, Ibarzón es su apellido de casada, quien ahora es cónsul honoraria en Gutemburgo, Suecia, los escucha a diario. De todo hay, de todo hay.